No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera, Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado, bueno, nada más con aguantarme ya. Imagínense con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio. Entonces, cuando yo venga, pues voy a ver cómo le hago, pero voy a estar allá. Entonces, no estoy metiéndome en nada, en nada. Además, le tengo un gran respeto a la presidencia de la electa, la admiro. Es muy inteligente, académicamente es doctora. Gracias.